Y desde Hungría viene una película de terror diagonal suspenso que definitivamente posiblemente sea una de las mejores apuestas que podemos ver en salas de cine este fin de semana en México Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf y esta es la reseña a post-mortem fotos del más allá Dejaba la película Tomás, un ex soldado de la Primera Guerra Mundial que ahora se dedica a tomar fotografías de personas muertas es contratado para fotografiar a todo un pueblo que se ha visto devastado por la gripe española allá a principios del siglo XX Sin embargo, van a aparecer cosas que no deberían aparecer en sus fotografías Si bien la premisa a lo mejor no suena tan atractiva o se oye un poquito parecido a algunas otras producciones que hemos visto como Shooter, etc La opuesta justamente de esta película creo que es diametralmente opuesta y sin duda alguna es posiblemente el valor que justamente tiene esta película Es una película que de alguna u otra manera tiene muchos ecos precisamente a producciones como El Conjuro o principalmente como estamos mencionando Shooter lo que evidentemente tiene como la misma trama Sin embargo, el hecho de que esté situado a principios del siglo XX y donde todavía la fotografía no está en un gran desarrollo y obviamente también no existe tecnología también es un alimento muy importante y un monote muy importante para este tipo de películas Si bien el terror sobrenatural que podemos llegar a ver en esta película es 100% inexplicable también es justamente justificado dentro de la propia inocencia que tiene justamente la producción Al no tener tecnología, al no tener muchas cosas pues evidentemente no es tan fácil justamente que todos estos eventos que empiezan a suceder a lo largo de la película puedan ser explicados y justamente en esa parte de la película se brinca por completo todo eso y se dedica 100% a platicar los sucesos que justamente están pasando De la misma forma la producción no requiere gran cosa justamente debido a el setting que tiene la película y realmente pues bueno es un espacio reducido en el cual se está llevando a cabo la producción y pues obviamente también por la misma situación no requiere tampoco ni tantos efectos especiales ni mucha situación De hecho en muchas de las partes de la película de hecho incluso me llegó a recordar justamente a estas películas clásicas de terror del expresionismo alemán que pues bueno obviamente mucha gente puede recordar como Nosferatu o también como El Gabinete del Dr. Caligari Al tratarse de una película húngara pues es notable y es muy seguro que mucha gente desconozca por completo justamente a los actores que están participando en esta película Víctor Clem que es justamente el protagonista principal pues bueno hace un trabajo muy bueno justamente como Tomás en esta producción y también Fusina Hals que interpreta a Ana y que básicamente se vuelve como la protagonista a lo largo de toda la producción justamente junto con Clem dentro de la película De ahí pues bueno creo que las actuaciones al ser también un género de terror no necesitan mucho entonces bueno en general creo que en esta situación creo que la película pues bueno cumple con esa función Música es de Attila Paz Xay que bueno vamos pues creo que cumple completamente su función creo que no tiene unas piezas completamente destacadas a lo largo de la producción pero sin embargo creo que es lo suficiente justamente para poder apoyar la ambientación de esta película y obviamente pues bueno lograr hacer que pues bueno este ambiente justamente tenebroso se llegue a cumplir en mayor parte de la película sin duda alguna esta película que era de este director llamado Peter Burgundy que bueno la verdad pues efectivamente pues al tratarse de un cine europeo de un cine justamente principalmente de el este de Europa pues bueno posiblemente son nombres que son completamente desconocidos para nosotros sin embargo esta producción lejos de sentirse que es algo completamente extraño o ajeno justamente al posible gusto occidental o el gusto que tenemos de las películas de este lado del Atlántico definitivamente es una película que creo que tiene muchos valores que valen muchísimo la pena si bien creo que al final la película se llega a caer un poco la verdad creo que el nivel de entretenimiento a lo largo realmente de toda la producción es bastante alto si hay que ponerle atención a los subtítulos que eso también ayuda pero definitivamente creo que es una producción que logra su cometido y posiblemente si sea una apuesta que valga la pena irla a ver estrenos este 22 de junio de 2023 en salas de cine de México y si me voy a atrever a dejarle 4 de 5 justamente para esta reseña así que vayanla a verla porque seguramente la van a quitar pronto de la cartelera y por supuesto se me estaba pasando una felicitación a la gente de Dark Side Distribution que justamente fueron las personas que están trayendo a México justamente esta producción la verdad creo que es algo que vale muchísimo la pena entonces también un aplauso muy especial justamente también para ustedes euch y y y m